Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Los familiares de la víctima piden celeridad en la investigación y más campañas de cultura ciudadana para que accidentes como estos no se vuelvan a registrar. Empujada por la multitud, esa habría sido la causa por la cual una mujer perdió la vida en una estación de Transmilenio. Se encontraba en la estación de Ricaurte, sobre la vía 30, al sur, esperando el articulado, esperando el bus para dirigirse a nuestra casa. O sea, y contó con la mala suerte de que cuando se acercaba el bus, tal vez que la iba a transportar, supuestamente alguien la empujó. Sí, fue el afán de la gente entrar, la empujaron y ella cayó, ella cayó a la vía. Familiares de la víctima piden a las autoridades de Transmilenio que realicen más campañas de socialización y cultura para que accidentes como estos no se vuelvan a ocurrir. Desafortunadamente por la falta de frecuencia de los articulados, más que todo en una hora pico, se congestionan las estaciones. Y eso es lo que hace que florezca como tal la intolerancia, la falta de empatía y la asertividad en las personas y en los usuarios. Esto ocasiona este tipo de accidentes y nosotros lo que exigimos es de que ese tipo de situaciones no vuelvan a pasar porque ya hay antecedentes. Las autoridades de Transmilenio en un comunicado lamentaron el hecho y anunciaron una minuciosa investigación para aclarar lo sucedido.